En la sala de reuniones de la Intendencia Regional se llevó a cabo un desayuno entre jóvenes del INJUB y la Intendenta Nora Barrientos, al cual asistieron también la directora de Senadio, Daniela Guerrero, y la directora de INJUB, Olivia Langer, para conocer las opiniones que los jóvenes tienen del mundo político y lo que a su juicio se debiese hacer para reencantar a este importante segmento de la población. Hay un dato muy relevante que yo creo que nos combina también a las personas que somos adultas. El 47% de los jóvenes dice que va a participar en la próxima elección y un 27% que lo está evaluando. El 74% por lo tanto de personas que probablemente concurran a este proceso eleccionario que se nos viene, pero por sobre todo lo que nos manifiestan aquí son elementos que tienen que ver también con las condiciones que hacen de que este segmento juvenil participe o no. Conversación que tuvo como base la encuesta nacional de la juventud 2015 y un estudio realizado por INJUB que señala que un 47% de los jóvenes declara que irá a votar en las próximas elecciones presidenciales. Siendo para ellos las características más importantes de un candidato, la honestidad, la cercanía, el compromiso y un 4% de los jóvenes, un porcentaje muy bajo, habla de la militancia de este candidato. Ese es el porcentaje de valor que le da la militancia a la juventud. Fueron los propios jóvenes quienes entregaron ideas y opiniones de cómo debiese cambiar a su juicio la política. Difícil, yo creo que es un largo camino el que queda por recorrer todavía. Necesitamos candidatos que respondan a nuestras necesidades, como básicamente, no sé, garantizar derechos básicos que nosotros conseguimos como mínimos. Como políticos tienen el deber de reencantarnos a nosotros los jóvenes para que a futuro podamos participar de mejor forma en las decisiones del Estado. 1.132 jóvenes participaron del estudio de INJU, que refleja además que un 71% de personas entre los 18 y 29 años están de acuerdo en que las votaciones son un factor de cambio en la sociedad. Sin duda un avance, tomando en cuenta los pobres índices que elección tras elección, desde que se estableció el voto voluntario, se han registrado, sobre todo al considerar la presencia de los jóvenes en las urnas. Gracias. 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 Gracias.